¡Vailá! ¡Fusio! 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 ¡Salí, eh! ¡Márcalo vos, Ayer! ¡Márcalo vos! Contanos del gol, Fusio. Un tiro libre, donde hay un rebote, y le pego como Ronaldinho. Si viene un compañero, lo único que tiene que hacer es empujarla nomás, porque ya estaba a medio gol. ¿Por qué te sacan? Es jugadas tácticas, son. Un poco cansados, pero contentos hasta el momento.